Mientras deambulaba con una muleta, un discapacitado que se encontraba en estado de embriaguez fue asaltado por dos hombres y una mujer en inmediaciones de la terminal de transporte de Ayupar, quienes además lo lesionaron. Se trata de Jorge Carlos Pallar Sarmiento, de 34 años, quien trabaja en el oficio de vendedor ambulante en esta ciudad. Según manifestó desde la sala de urgencias del hospital Rosario Pumarejo López, tres delincuentes que caminaban por el lugar lo interceptaron y lo despojaron de la mercancía que llevaba para la venta lapiceros y llaveros, además de 18 mil pesos que llevaba en uno de sus bolsillos. Los maleantes, no conformes con sustraerle sus pertenencias, le propinaron una puñalada en el lado izquierdo de la región abdominal y se marcharon, dejándole herido a un costado de la carretera. Pallar Sarmiento como pudo pidió auxilio, algunas personas que transitaban en el sector se apiadaron de su estado de salud y lo condujeron a dicho centro hospitalario, donde permaneció varios minutos y luego voluntariamente se marchó malherido.